el viejo tenía un perro que llamaba Rocky y el perro se tiraba a la pizarra y caballero yo no me tiro ahí y el viejo se enfureció y lo desafió a pelear y todo el partido de Cali es increíble el partido de Cali, votamos penas River quedó con uno menos el Gato Pérez que era el goleador de Cascajal pero la votaba por encima del presidente el presidente Gato Pérez la votaba por encima del palo de mango de jugar hockey de un equipo de Chicago que tiene un indio aquí roja, entonces me llegó ahí y se me sentó así el man y entonces le digo bueno bueno entonces cuadrón ¿qué quieres? me dicen quiero 20 y una 9 ¿qué? ¿qué pasó? pues bueno pregunten a ver a ver si de pronto le puede contar porque todo tampoco le puede contar ah bueno vean le estoy pendiente pregunten es que si no le preguntan creo que cuente algo así que usted diga bueno esto man me callaron bien les voy a contar la anécdota de qué sé yo así les conté la del Llanero Ruiz ¿qué más? ah de Carlos Quieto hablemos de Carlos Quieto Carlos Quieto era el cometero mayor de mi papá el tipo era el que le traía al jugador en esa época trajo a todos esos porque también trajeron una mano de troncos también en esa época tuvo que haberle exprimido bastante al viejo ¿no? ¿cierto? yo no he hizo castaños y tremendo jugador pero desafortunadamente se perdió malos malas malas relaciones pero tremendo tremenda persona porque yo lo conocí porque él vivía donde un amigo mío en Pampalinta en Pampalinta y lo conocí pero no sé cayó en manos de una de una muchacha y el hombre no sé cogió malos para su Cartagena Real Cartagena sí fue una filial de nosotros que la manejaba un primo mío que llamaba Mauricio que afortunadamente falleció y y pues también de ahí salieron dos o tres jugadores ¿no? que que sirvieron en América Valdés Ferreira Ferreira imagínate nada más cuenta la de Oscar Julián ¿no? pues lo que les conté de que pues el tipo pues no sé era un poco le iba mal con nosotros ¿no? pues digamos eso no le pongamos saña y pues me tocó hablar con la gente para que para que no me los ven a poner y después me me pidió cacao para que para que volviera a herir a la América América en ese momento estaba en las finales imagínate el mejor árbitro de Colombia y no pude apitar y entonces allá me llevaron y me tocó pues no me tocó pues dije imagínate que soy desde esa época tenía como esa idea de la paz y lo perdonamos y le dimos una nueva oportunidad porque si no no hubiera seguido pitando la Libertadores no hemos hablado de la Libertadores hermano es que estamos hablando de la Libertadores ¿qué quieres saber de la Libertadores? pues perdimos las cuatro finales desafortunadamente y pues yo creo que hubo errores ¿no? que se cometieron si fue cierta si es cierto pues el tema de diciéndolo a Choa viejo tiremos balones tiremos de todo y Choa picado a puro y no no eso me contó yo estuve yo estuve aquí con 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 Cabañas que era como el más amigo mío de de esos grandes estrellas ¿no? y estuve aquí en Miami me visitó antes de que muriera desafortunadamente ¿no? porque si no hubiera sido uno de los primeros invitados el loco Cabañas porque es un espectáculo listo y me contó me contó la del perro por qué peleó con el viejo porque un día él llegó y el viejo tenía un perro que llamaba Rocky y el perro se tiraba a la pista y Cabañas dijo yo no me tiro ahí y el viejo se enfureció y lo desafió a pelear y todo y pues reía el loco ese y pero no excelente jugador ese ¿no? Cabañas y bueno ¿qué más quiere que les tire hermano? le he tirado muchas ¿qué más quieren? Esa de Cabañas esa del perro es muy buena y la de la final le me contó también que el viejo se le emberracó porque él comenzó a tirar balones a la cancha y pues no yo creo que ahí yo creo que el error el error central de ese partido fue que se lesionó a Gareca ¿se acuerdan que lesionó a Gareca? y y deber de meter en la banca tenía a Antonio y Alex y Maturana el Pony y mete a a Esterilla de de centro delantero sí entonces pero el viejo yo sé por qué lo hace porque el viejo no quería que se le vinieran esas dos torres que tenía ese equipo en los tiros de esquina pero yo creo que donde él meta a Anthony les ganamos yo creo que les ganamos ese partido yo creo que ahí fue el error del viejo esa fue para mí la más cercana y la que perdimos con Maña yo creo que y Oviedo me lo ratificó algo que yo sabía que en la final no hubo alguien que que tirara el discurso ¿no? porque porque es que yo siempre les decía a estos manes y eso los puede preguntar yo les decía piensen en la gloria que si consiguen la gloria consiguen el billete ¿no? pues afortunadamente el jugador colombiano en esa época pensaba eran rápido en la casa la cadena en los tenis y el carro y la gloria y el argentino piensas en la gloria Hernán Crespo después de que nos hizo ese gol ¿cuánta plata no ganó ese tipo? Absolutamente entonces Orteguita mucho jugador que estuvo en ese partido y pues ese era el partido más importante de los jugadores y pues sí Oscar Oscar se equivocó ¿no? y porque pero pues también nos salvó aquí en Cali en el partido no es que el partido de Cali es increíble ¿no? el partido de Cali votamos penas River quedó con 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 uno menos y votó el Gato Pérez que era el goleador de Cascajal pero la votaba por encima del del presidente ¿no? el presidente Gato Pérez la votaba por encima del del palo de mango y y se lo comió ahí rebotando ese partido era para que hubiéramos ganado dos o tres cero mínimo cero sí y entonces no no Oscar no nos vendió Oscar un señor Oscar pues se equivocó como nos equivocamos todos y pues ¿cuál fue el jugador más costoso que 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 como directivo el diablo pudo haber sido? el diablo y el diablo sí Moas también le pagué muy bien a Moas a mí me fascinaba ese jugador me pareció un jugador serio Alejandro Alejandro Moas me acuerdo Alejandro Moas sí tremendo jugador un uruguayo tremendo ese y el paraguayo yo al paraguayo le pagaba bien porque el paraguayo fuera vago gordo lo que fuera el paraguayo en los partidos importantes me la metía es que los jugadores importantes son los que en los partidos importantes aparecen Gareca Cabañas Ferreira los partidos donde lo necesitas ahí la mete Castillo esos son los jugadores que valen plata ¿me entiendes? hacer el tercer gol en un partido no es el gol más importante del primero la gente tiene que entender eso por eso era tan importante Gareca y de todos los jugadores porque el día que tenía que aparecer gol papá hay que empezar con el señor del Cali pero cada vez que jugábamos con el Cali había que meterla Gareca la metía venga sí sí ya listo ahí está no hay lío dentro de la pelota entonces un Gareca un Pipazo sí no no y la Polilla no imaginen que no me ha hablado de la Polilla tremendo jugador ese goleador fue Pichichi en España y ahí donde lo trae mi papá y fumador de cigarrillos sí es claro pero tremendo jugador no obviamente era gordito pero tremendo jugador de lo mejor de lo más selecto lo que ha pasado en América dentro de todas esas aburías estrellas no nos veamos de Cueto imagínate es que Cueta Loa Rosa Uribe Cabañas Gareca no hermano eso era una cosa muy brava pero tenías una relación bacana con Roberto con el Mago el Pilar yo sí yo sí Cabañas lo quería mucho y al Paraguayo Ferreira también Paraguayo Ferreira también lo quería mucho Paraguayo Ferreira ¿cómo? ¿es algo de la vida del Paraguayo Ferreira? no sé nada me gustaría a ver si alguien sabe algo me gustaría tenerlo en fútbol con W porque un jugador ahí hablaron el mejor partido que yo le he visto a la América fue a América Flamengo en 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 Río Genero dos ese paraguayo se jugó un partido y bailó bailamos a Flamengo ese día lo que fue el Paragua lo que fue el Bocha también hemos olvidado el Bocha el Betún lo sacó impresionante esa noche en Flamengo Isquia también tremendo jugador ¿no? ¿Isquia era bueno? sí fue un jugador pues no era no era no era de pues de la magnitud de Cabaña ni de ni de Uribe ni de ni de Gareca pero sí era un buen jugador de pronto esas historias que habían alrededor de Joani Hernández en ese momento que el millón de dólares ¿sí fue así? sí el problema el problema de Joani fue ese ¿no? yo lo quise traer pero es que un millón de dólares y no lo valía en ese momento ¿no? no lo valía y pues este señor estaba empensinado que hay que pagarle un millón de dólares y pues ¿de dónde íbamos a car el millón de dólares? entonces yo me reuní con el chiqui esto se los voy a contar pues yo me reuní con el chiqui y le dije bueno chiqui ¿cuál? ¿Oviedo o Joani? y me dijo no Willy él me decía Willy Willy Oviedo jugátela por Oviedo no te vas a gastar esa plata y pues no aquí dice las caletas no viejo esas caletas eso se jodió porque imagínense guerra contra Pablo persecución nada la caleta nosotros la rebaja y nos la quitaron y la caleta ya para otras cosas o sea para la defensa propia no pues ya no hay ya no quedan ni los recuerdos no ni caletica ni caletica no nada no pero Viedo tremenda elección Goku nosotros le decíamos Goku muy buen jugador de fútbol eh tenían que traerlo ¿no? está en México ¿no? está en México dirigiendo ¿quién? eh Goku Oviedo no el blanco lo tuve en el programa en el en el charla cuando lo hablamos sí fue buenísima la charla con el blanco el blanco y además el hombre ya como ya como siete años ya el tipo te va a wey hágale te voy a molestar con ese contacto el blanco sí claro te lo mando te voy a molestar con ese te voy a molestar con ese contacto y jugador que te hallas como arrepentido fuera del que ya dijiste este el paisa ese que después le fue en el nacional no que te hallas como arrepentido que puta boté la plata en este man pues yo creo que no yo creo que el que el que el que el jugador que de pronto me arrepentí fue de pronto de comas porque pues en ese momento el tipo fue como medio medio complicado y pues hermano cuando uno está lidiando con gente no es fácil y bueno les voy a contar otra ahora les cuento una de Osurriaga para que les voy a contar una pues que es brava de Osurriaga entonces resulta que que Usu andaba por Andrés que había en el 12 no en el 12 entonces la gente jodiendo y yo dije bueno la gente quiere a este man yo lo voy a traer como show voy a traerlo como puro publicidad no entonces me reuní con el hombre me acuerdo que me llegó con una camisa esa de jugar hockey de un equipo de Chicago que tiene un indio aquí roja entonces me llegó ahí se me sentó así el man y entonces le digo bueno Albedo bueno entonces cuadrón pues que quieres me dicen quiero 20 y una 9 ¿qué? una 9 ¿sabes qué? parate inmediatamente y te vas de aquí porque aquí yo no sé de qué me estás hablando weón te acepto lo de los 20 mangos no te vas te vas porque no yo no ¿qué te está pasando? ¿qué es lo que crees que esto es qué o qué? y no y por eso no volvió en ese momento Albedo entonces ahí les tiré otra pues ¿qué más quieren que les tire hermano? o sea hasta los 20 mangos nos entendíamos no pues sí yo lo tenía propuestado en 15 para darle pero pero que una 9 milímetros ¿qué es lo que qué es lo que cree o qué? ¿qué es lo que cree que esto es qué? ¿esto es una escuela de sicarios o qué? usted tiene un embajador de la paz y usted está pidiéndole 9 pidiéndome una 9 entonces no no entonces pero no desafortunadamente después pues me dolió mucho porque lo quería mucho lo que le pasó a Albeiro que lo mataron no pues un gran jugador otro otro tipo que desaprovechó la posibilidad de hacer plata y de ser una figura en el fútbol ¿no? eso ahorita que contabas la historia de este pelado Nanam que digamos es por un tema que le sucede en su físico pero uno que vos creas que no llegó a ser el más más porque no quiso o sea no pues mira para mí algo inteligente que ha hecho el pibe es que Faustino Asprilla no quiso ser el más jugador del mundo en un momento es verdad los tuvo todas las condiciones las condiciones del Faustino Asprilla yo pocos jugadores lo he visto en mi vida tenía gambeta corta gambeta larga cabeceaba tiro libre toque un fenómeno el tipo y no quiso ser el mejor del mundo y Jairo Jairo no quiso ganar plata Jairo otro jugador potente rápido cabecea gol pateaba gambeta toque otro ¿me entiendes? no quisieron hubo varios digamos otro jugador que no yo nunca entendí por qué no llegó ¿cómo era que llamaba este pelado que yo yo se lo compré a boca hombre se me fue el nombre de otro pelado que parecía castillo y tampoco llegó ¿me entiendes? entonces uno hay veces como que uno apuesta por uno y le llega el que menos John Edison castaño otro jugador ese jugador era un espectáculo pero no quiso llegar Johnny el montaño el montaño lo vendimos a los a los 15 años hermano le vendimos una parte y nos quedamos con otra tremendo jugador hermano a Ley Betancur lo que dice este aquí también tremendo jugador que no quisieron no quisieron ir más allá trascender por la vagancia por el chupe y por las hembras listo yo les decía algo muy cierto porque ellos yo entiendo yo entiendo que la carrera de fútbol es muy desafortunadamente muy corta pero yo les decía es que a los 35 también aparecen las hembras las que ustedes quieran y con plata más ¿me entiendes? entonces los tipos desafortunadamente aprovecharon muchas oportunidades por 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 seguir malos pasos ¿no? y pues desafortunadamente pues la vida te 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 pega ¿no? lo de Faustino lo de Faustino es una cosa y lo de Castillo yo creo Castillo es un caso que no quiso tener no quiso el billete lo votó ese sí sí es que es un irreverente ve aquí el protagonista Julián Biafara te pregunta que por qué lo llevaste a América si no necesitabas arqueros no porque siempre creí que era un gran arquero yo en ese momento pensaba que él con Robinson iban a ser los arqueros del futuro de la América y por eso lo llevé por eso creí y me costó 500 millones después lo pagué en Medellín por él porque creí que era el jugador era el arquero del futuro ¿no? lo compraste por 500 millones de pesos bien buena inversión es un buen buen arquero ahí tenemos una dupla impresionante ¿no? el tricampeonato cogiendo la rienda de lo que dejaba Pato claro ¿no? tremendo arquero y pues era él y Robinson ¿no? que eran para mí eran los arqueros del futuro del América bueno bueno Rufay todavía sigue por ahí dando olor eso dice no 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 tremendo arquero buen muchacho excelente sí pasó por aquí Rufay Julián Biafra pasó por acá también no es que aquí para el aguante faltabas vos por Dios tenía que estar el representante de la familia por el amor de Dios bueno pues no yo creo que 500 palos sí Arango ¿cómo le fue con Arango? con Pablo César Arango bueno buen muchacho y pues jugó ¿no? desafortunadamente no sé qué pasó con Juanpi pero siempre 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 lo quisimos buen muchacho un hombre serio y respetuoso sí ese man es un bacán ese fue otro que la plata como que no le gustó pero ese y en ese equipo 2008 la reventaron durísimo ese equipo 2008 impresionante ¿quién llevó a Pimentel a la América mi papá? americanísimo ¿no? sí patadura ¿no? bravo pero bueno pero de los buenos sí claro ¿a usted te gusta más el jugador como virtuoso ¿no? a mí me gusta el jugador que sepa pero a mí me gusta el jugador de huevudo de huevos de meter de luchar ¿me entiendes? el jugador que porque uno tiene que tener una mezcla ¿no? un equipo se tiene que formar de tiene que tener diferentes diferentes tipos de jugadores ¿me entiendes? hay que tener los que los que meten y hay que tener uno tiene que tener goleador un buen central un buen arquero y tener un volante y un jugador por las puntas yo tenía Castillo Leonardo Fabio cuando no estaba lejos estuvo Julián Vázquez y así era un equipo jodidísimo ¿me entiendes? uno siempre tiene que tener alguien que desborde y quien la meta ahí le está mandando el saludo el agradecimiento a Julián Biafra me alegro me alegro saber que esté bien y un abrazote para el hombre ¿cuáles son a ver como tus pupilos aventajados? o sea como tus tus mejores mentores Fabián Vargas Fabián Vargas Gerson Oviedo Castillo Leonardo Fabio lo quería como hijo bobo Ortegón Dinas Diego es que es una banda ¿quién más? Masiri pues imagine Masiri Bustos yo creo que Julián Vázquez también aunque llegó tarde también Telles tremendo jugador de oportunamente godió la rodilla las dos tremendo monstruo monstruo yo lo compré porque lo vi un día en un partido Bucaramanga América y arrastró al negro Carlos Bernardo hijo mío también mucha mucha gente muchos jugadores Leonardo Fabio mucho también buen muchacho Leonardo Fabio es que el quinto el sexto goleador de América imagínate algo así quinto sexto séptimo el pitubo también lo quise lo quería mucho muy buen buena gente fuera muy leal muy leal a la América mi papá lo quería mucho ¿quién? el pitubo hurtado también mucha gente los hermanos Gómez no es que yo te puedo dar una lista de Armero Pablito fue el último jugador que yo compré antes de irme a la América ¿el último compraste Pablo Armero? lo compré a Boca de Don Hernando ¿a cómo? yo creo que hice un negocio con Boca y compré como a cinco o seis jugadores me salió uno de los seis salió uno que fue a Armero ah bueno bien por su momento lo hizo bien el niche ya después ve fuera del caso Tino pues porque el Tino era como muy top ¿a quién quisiste pero no pudiste? claro América un jugador que siempre me gustó y ofrecía hasta cuatrocientos mil dólares fue a uno que jugaba en Millonarios ¿cómo se llamaba? Bonner Mosquera ¿al central? no el volante ah no el volante capitán claro Bonner Bonner fue un jugador que quise traer otro jugador que otro jugador que quise traer que no Andrés Escobar no pude ¿verdad? ¿en algún momento hiciste envío por Andrés? no pude nunca quiso dejar Medellín quise traer a a Bonilla en su mejor época del Cali pero lo trae después siempre me pareció pero cuando era bueno era un delantero impresionante claro estaba miedo ese tipo en esos clásicos sí no nos la hizo muchas veces eso es cuando hubiera relación con Humberto con Humberto Arias sí claro yo tenía buena relación con Humberto lo respetaba un gran señor siempre tuve buena relación con él eran los dos directivos de la época del momento ¿cierto? sí claro éramos él y yo y nos sentamos íbamos a hacer un intercambio que afortunadamente no lo hice porque como me fascinaba Bonilla el tipo me pidió a Franklin a Gerson y a otro y yo le dije que no a ver te mandaba te calmaba el antojo de vista yo tenía que entregar a Gerson al flaco ellos no saben ni Gerson lo que les estoy contando aquí si está oyendo el flaco y otro no me acuerdo en tres y yo dije que no 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 tampoco así no 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 Andrés Pérez también Andrés Pérez pero afortunadamente no jugó en América sino en 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 millonarios ¿no? no se imaginaría uno a Gerson con la del Cali como técnico capaz porque eso es otra historia la verdad es otra historia pero como jugador de fútbol costaría haberlo visto con la con la verde sí pero estuvo cerca estuvo cerca porque me me tentaron con Bonilla ¿qué tan cerca? no no pero no 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 o estuviste en algún momento la decisión pasó en algún momento por sí no yo fui que iba a tomar yo era que se podía tomar la decisión ¿no? ah ok no 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 lo no lo hice porque porque no había mucho afecto por esos jugadores claro claro conservas mucha cosa América William ¿tenés? qué sé yo mucha foto qué sé yo camiseta qué sé yo un balón una que me regalaron me regaló un amigo acá es lo único que tengo pues imagínate cuántos años cuánto cuánto cuántas cosas se perdieron en el camino que se recorrió pero pero no no qué tengo de América los recuerdos espectaculares de de pertenecer a una gran institución sentirme orgulloso de de ser parte de este proceso yo creo que no 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 hay palabras para describir lo que se siente uno estando ahí y poder darle la alegría a esa hinchada tan espectacular que que siempre hemos tenido yo creo que es lo lo que me llevo los recuerdos yo creo que los recuerdos es lo único que no me pueden quitar y y y pues y afortunadamente gracias a Dios eh pudimos lograr el objetivo ¿no? ¿jugabas fútbol? ¿Vas a ir al del equipo de los rodillones de los sábados? ¿de desgarre? jugué jugaba hasta ahora que nos jodió la pandemia eh ahí me hablan de Maturana ¿no? nunca estuve de acuerdo que Maturana llegara a la América fue un no porque tenga nada contra él sino que no no comulgo con el fútbol de Maturana y por eso no no nunca siempre me opuse ¿no? siempre me lo quisieron traerlo trajeron y pero pero pues no 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 te contaba que no juego tengo un equipo acá de rodillones y jugábamos los domingos en un torneo pero pues con esta pandemia nos regó y pues imagínate ah no qué bien ¿cuándo volvemos? bueno qué bien para ir terminando William ahorita hablabas de los recuerdos de que es lo que pues te queda y conservas ¿tenés un top de esos recuerdos? o sea tenés sí tenés un top de los dos tres más importantes que toda la noche que los tenés ahí yo creo que lo primero es es haber logrado ayudar a tanto muchacho ¿no? que venía con mucha ilusión buscando una posibilidad de ascender en la vida yo creo que es el mayor recuerdo que me lleva me llevo tener poder que que me da con jugadores tan importantes como Javián Vargas y que me muestren su cariño de Gerson toda esta gente yo creo que es lo más importante ¿no? los títulos sí son importantes pero yo creo que la 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 amistad de estos jugadores de este cuerpo técnico yo me llevo bien con el Chiqui me llevo bien con con Jaime me llevo bien con con Barragán yo creo que eso es lo que más me recuerdo los títulos bien sí claro el ego el ego está ahí y bueno pero yo creo que los momentos que se lleva uno es de de haber cumplido ¿no? con con esa hinchada y con una institución que 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 llevo en mi corazón ¿no? porque siempre se lo di a mi papá discutíamos porque yo creo que América no es de nadie es 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 algo que que está grabado en el corazón y es de una hinchada ¿no? y uno tiene que respetar esa hinchada y y por eso yo creo que 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 hicimos Dios nos nos ayuda que hiciéramos las cosas bien porque tuvimos el respaldo de una hinchada que nos quiere todavía nos recuerda y eso es grato ¿no? también eso eso los jugadores y la gente nos 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 recuerden con cariño yo creo es porque hicimos algo bien hecho ¿no? muy bien sí 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 claro hay 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 unos momentos muy especiales con la familia que los que conocemos la historia ya eso lo tenemos muy claro y eso y eso va a ser siempre así créelo William yo creo que pues hemos hecho un recuento ya no podemos más porque ya no aguanta esto ya me dolo desde nunca sí no yo creo que muchas gracias por por invitarme pues lo único malo fue el perro pero bueno no importa no pero fueron 10 minutos nomás del guau guau no pasa nada no gracias gracias a la gente por por estar aquí casi 300 personas trasnochando aquí hablando de fútbol y y no un saludo muy especial David muchas gracias y hasta siempre hermano tú sabes ¿cómo la pasó? bien super porque acuérdate que esto yo lo hago como terapia yo no lo hago porque engano plata ni nada esto lo hago por terapia porque recordar es vivir y que la gente también recuerde esas épocas importantes y yo sé que que hay cosas que la gente quiere saber y ojalá le hayamos aclarado algunas cosas ¿no? hay otra después les contaremos más dejemos para mañana para el para el para el para apoyar el agua en TV favorito y se suscriben hay que leer en YouTube te leer a suscribirse vamos a ver este este YouTube grande vamos a apoyar a los muchachos los videitos y todas las cosas que guardan las memorias del aguante las memorias del rojo las memorias de la mechita vamos todos a apoyarlos suscríbanse al aguante dale like dale manito suscríbete jajame por después jajame por después jajame por después estamos hablando yo voy a ver después muchachos chau chau Gracias.